Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber, lo conoces con nosotros. Desde Copiapó para el Mundo, Maray Televisión. Bueno, en forma excepcional va a tener una modificación el toque de queda durante la jornada del previsito. Y el toque de queda que comienza a las 23 horas del día sábado, 24, va a terminar a las 4 de la madrugada del domingo 25. Y se va a reanudar el toque de queda ya no a las 23 horas del día domingo, sino a la 1 de la madrugada del día 26 o lunes 26 de octubre. La intención de esta modificación es que podamos facilitarle a las personas los traslados y de esa manera su participación en este acto tan importante que desde el gobierno queremos que sea altamente participativo para que todos puedan expresar su opción frente a este nuevo proceso constitucional que se está iniciando. Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber, lo conoces con nosotros. Desde Copiapó para el mundo, Maray Televisión.